Música Sobre las 11 de la mañana la policía emprendió la recuperación del espacio público en el sector de la plaza de mercado Entre la carrera novena y calle octava, los vendedores ambulantes reaccionaron de forma violenta al ser despojados de su mercancía Y respondieron agrediendo a los policías con puños y palos Tres agentes resultaron golpeados A esta hora hay normalidad, pero las autoridades no descartan que se presenten desórdenes durante el día Música